Actualmente trabaja en el pene de caldovir y en medicina. Yo soy chiquita, entonces bueno. Hasta hace algunos años las personas que hacían hipertensión pulmonar nos decían, ok, la hipertensión pulmonar más frecuente es grupo 2 y grupo 3, pero no hay nada que ofrecerles. Entonces cuando me empezó el algoritmo diagnóstico y decía, esto es un 2 o un 3, vale, no le puedo ofrecer ningún tratamiento, pero con el paso del tiempo esto ha ido cambiando y ha ido cobrando importancia. ¿Y por qué nos hemos dado cuenta que es importante? Porque cuando comparamos la mortalidad de los pacientes dentro de los diferentes grupos de hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad intersticial es la que peor pronóstico tiene. Es la que más se muere, ¿sí? Ahora como vemos en la gráfica del lado izquierdo, cuando lo comparamos puntualmente con la idiopática, pues nuevamente va muy mal. Entonces, ¿cuál es el peor escenario de tener hipertensión pulmonar? Es tener hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar y puntualmente tener enfermedad intersticial. Cuando nosotros vemos toda la cetiología de la hipertensión pulmonar que es en parte del grupo 3, nuevamente la enfermedad pulmonar intersticial con hipertensión pulmonar es la peor. Se van a morir más. Y por eso es que empezamos a cambiar el suyo. ¿Qué podemos hacer por estos pacientes? Y, viniendo del tema que estamos hablando toda esta tarde, cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, puntualmente los pacientes que tienen esclerosis sistémica y que tienen hipertensión pulmonar, una enfermedad intersticial, definitivamente sí es el peor escenario al que nos podemos enfrentar. Esclerosis, enfermedad intersticial, hipertensión pulmonar. Yo creo que para los reumatólogos y para los neumólogos, cuando nos llegan estos pacientes decimos, ok, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Cuál es la fisiopatología de los pacientes que tienen enfermedad intersticial e hipertensión pulmonar? Pues hay muchos factores. De hecho, ya estamos hablando de factores genéticos, de factores epigenéticos, pero eso hay que mezclarlo con la parte de abajo de esta gráfica, que son los factores sociodemográficos. Entonces, dependiendo de cómo influencian y cómo aportan, todos los otros, el paciente puede manifestarse o con una enfermedad intersticial, otros se manifiestan con hipertensión pulmonar, pero cuando se unen, es cuando empiezan a enredarnos a nosotros la vida. Hay un espectro de la enfermedad, ¿sí? Yo puedo tener pacientes con enfermedad intersticial que está en la parte de abajo sin hipertensión pulmonar, ¿sí? Esos pacientes se manifiestan con limitación al ejercicio ventilatorio, pero a medida que la enfermedad va avanzando y no todos los pacientes lo hacen, esos pacientes empiezan a hacer vasculopatía. Entonces, es cuando se empieza a manifestar clínicamente la hipertensión pulmonar y son cuando empiezan a haber limitación vascular pulmonar en la argoespirometría. Y acá les quiero hacer una plena, el papel de la argoespirometría. El arte de las personas que vemos estos grupos de pacientes es saber si mi paciente tiene una enfermedad intersticial con hipertensión pulmonar o mi paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar con enfermedad intersticial y es completamente diferente. Porque el abordaje diagnóstico y terapéutico son completamente diferentes, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de enfermedad intersticial con hipertensión pulmonar severa, hasta el 2018 nos decían que una media pulmonar mayor de 35 milímetros de mercurio era lo que se definía como hipertensión pulmonar severa. Eso cambió. Ya no miramos la media pulmonar. Ahora hablamos de resistencias vasculares pulmonares. ¿Y esto por qué sucedió? Porque cuando veíamos las curvas de supervivencia, aquellos pacientes que estaban definidos como enfermedad intersticial con hipertensión pulmonar severa de pulmonar por medias mayores de 35, no tenían diferencia con los que la tenían menor de 35. En cambio, cuando dividieron los pacientes, les insisto, enfermedad intersticial con hipertensión pulmonar, pero los subdividían en aquellos que tenían más de 5 unidades BUS o menos de 5 unidades BUS, las curvas de supervivencia se abrieron. Y es por eso que ahora hablamos que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y que tienen más de 5 unidades BUS de resistencias vasculares pulmonares en el cateterismo son los que debemos definir como hipertensión pulmonar severa. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos son los que se tratan. ¿Qué sabemos de la epidemiología? Pues digamos que esto depende de las series que nosotros veamos y de las coortes, lo que sí es claro es que en medida que la enfermedad pulmonar intersticial avance, avance la probabilidad y la incidencia de la hipertensión pulmonar es mayor. Entonces, si ustedes ven en aquellos pacientes que han definido como enfermedades pulmonares intersticiales severas, más del 60% de esos pacientes tienen hipertensión pulmonar asociada. Y nuevamente, nuestro gran, digamos, representante en las enfermedades autonómicas pues está la esclerosis sistémica como venimos hablando de ella durante toda la tarde. ¿Por qué es importante saber si mi paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar? Porque le cambia los desenlaces. Son pacientes con más carga de enfermedad, más sintomáticos, más se hospitalizan, más consumen recursos. Y recursos no por el tratamiento, sino por la atención médica de la carga de sus síntomas. Son pacientes más desnédicos, más fatigados, y que finalmente se terminan hospitalizando por fallas cardíacas derechas que no definitivamente terminamos sin saber qué hacer con ellos. De hecho, ahora ya hablamos incluso de tres tipos de pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial pulmonar. ¿Sí? No todos los pacientes son iguales. ¿De qué va a depender? Del tipo de enfermedad intersticial que yo tengo, tanto histológico como radiológico. De la capacidad de ejercicio, de la severidad del compromiso de la función pulmonar. Y cada paciente hay que individualizarlo. Porque finalmente, dependiendo de toda esa correlación de estos datos que hay acá en la parte azul, es que mi paciente va a tener un curso clínico diferente. O progresa más rápido, o más lento, o se muere, o no se muere, y responde al tratamiento. Entonces, partiendo de esos fenógenos que les acabo de decir, es que ahora hablamos del espectro tridimensional de los pacientes con hipertensión pulmonar y enfermedad intersticial pulmonar. Yo puedo tener pacientes con una epileve, con una hipertensión pulmonar leve, pero puedo tener también epigrave, con enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar grave, pero entre eso, yo puedo tener una enfermedad intersticial leve con una hipertensión pulmonar grave. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Si ya me dijeron que mientras más grave la enfermedad intersticial es más frecuente la hipertensión, sí es más frecuente, pero no necesariamente yo tengo que tener un paciente con enfermedad intersticial grave en pruebas de función pulmonar para decir que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Se describe, esto es un acote muy grande del doctor Steven Nathan, que nos dice que más o menos el 40% de sus pacientes con enfermedad pulmonar intersticial aumentan un milímetro de mercurio por mes la media pulmonar. Pero si ustedes ven, hasta el 15% aumentan 10 milímetros de mercurio por mes la media pulmonar, por mes. Y esto es independiente de la severidad de la restricción. Entonces, yo no tengo que buscar hipertensión pulmonar cuando mi paciente ya esté muy avanzado en su época. Yo tengo que buscar enfermedad vascular pulmonar o hipertensión pulmonar de acuerdo a cómo es la evolución clínica y sintromática de mi paciente. Más hipoxémicos, peor capacidad de ejercicio y caídas de la difusión. Entonces, aquí es donde viene el arte. Cuando yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar y con enfermedad intersticial, ¿qué es lo que prima? Lo que les decía ahorita. Esto es un grupo 1 con enfermedad intersticial que el escenario es tráfilo porque es un grupo 1 o esto es una enfermedad hipertensión pulmonar del grupo 3 por una enfermedad intersticial que ahí el tratamiento es completamente diferente. De hecho, hasta hace un grupo es que tenemos evidencia de poderlos tratar. Si yo a una HAP con enfermedad intersticial no le doy tratamiento vasodilatador y aumento la mortalidad porque es un grupo 1. Pero si yo tengo es un grupo 3 con enfermedad intersticial y le doy ciertos vasodilatadores que ya vamos a ver le pueden peorar la mortalidad. Entonces, aquí viene el arte. ¿Qué cosas y qué herramientas usamos nosotros para ver si es un 1 o un 3? ¿Severía la enfermedad? Entonces, acá nos proponen capacidades vitales forzadas mayores del 30%. Extensiones tomográficas de fibrosis menores del 20% sugieren más un grupo 1 y si la capacidad vital forzada está por debajo del 70% o la extensión de la fluya y fibrosis es más del 20% sugieren un grupo 3. Pero definitivamente hay que llenarse de más argumentos. Y acá lo que nos proponen es haga un ergospirometría y un equipo interdisciplinario. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es optimizar el manejo de la enfermedad intersticial. Sea cual sea, sea autoimmunidad, sea una fibrosis pulmonar idiopática, lo que sea, sea inmunosupresor, sea antifibrótico. Optimizar el manejo de su enfermedad intersticial. Y luego viene la discusión de qué hacer con los vasodilatadores. Entonces, esto viene desde hace mucho tiempo y apenas hasta el 2021 es que la FDA no se aprueba el manejo del tertustinil inhalado en los pacientes con enfermedad intersticial con hipertensión pulmonar. De ahí para atrás, nada. ¿Y nada por qué? Miren lo que pasó con los IVP-5, que exinden afil, un medicamento que todos hemos manejado hace muchos años en hipertensión pulmonar. Todos los estudios fueron negativos. Todos. Ninguno es positivo. Aquí les quiero hacer una salvedad y es que el estudio STEP-IPF que es con filenafil si bien fue negativo en su desenlace primario que era la caminata es el único que ha demostrado seguridad en cuanto a la enfermedad intersticial. Esos grupos de pacientes que les dieron cifrenafil no mejoraron su caminata pero tampoco tuvieron más eventos respiratorios ni se documentó que progresaron la fibrosis y es por eso que las guías nos dicen que ahorita les voy a mostrar que esos pacientes con enfermedad intersticial y con más de 5 unidades de resistencia usted podría darle silenafil si pero todos son negativos que pasó con los eras peor no solamente fueron negativos sino que aumentaron la mortalidad puntualmente el estudio con Artemis que es el estudio de Ambrisentán es un estudio que se tuvo que parar porque progresó la fibrosis y se murieron más entonces muy recientos no eras luego viene la publicación de Riosigual este estudio también tuvo que suspenderse porque no mejoraron su desenlace primario que fue de caminata de 6 minutos y también se murieron más por eventos de progresión de la fibrosis entonces está contraindicado el uso de Ambrisentán y de Riosigual mejor dicho no teníamos nada que darles nos movíamos en cuanto al silenafil no porque mejoraran desenlaces de hipertensión sino porque era el más seguro luego en el 2021 nos sale la publicación del estudio en Pris que es el estudio entre prostinil inhalado estos fueron pacientes que tenían enfermedades intersticiales con capacidades vitales forzadas por debajo del 70% y que tenían hipertensión pulmonar con la definición de hipertensión pulmonar de las 10 de antes más de 25 de media menos de 15 de cuña y más de 3 unidades de resistencias y estos pacientes fueron enlace primario por la caminata de 6 minutos les fue mejor el grupo de treprostinil mejoraron el PRO-BNP y hubo algo muy interesante y es que ningún paciente en el brazo de treprostinil inhalado tuvo exacerbaciones de la enfermedad pulmonar intersticial ninguno lo que sí había pasado con los anteriores entonces recientemente se publica el abierto del INCRIS después de las primeras 16 semanas los pacientes los abrieron y a todos los que venían con treprostinil inhalado siguieron los que venían en placebo se los dan y se dan cuenta que a las 52 semanas la caminata se mantuvo y mejoraron los niveles de PRO-BNP y nuevamente ninguna exacerbación por enfermedad intersticial cuando cuando analizan qué pasó con la capacidad vital forzada se sorprendieron con algo y es que no solamente no se exacerban la enfermedad intersticial sino que mejoraron a las 16 semanas 168 mililitros de capacidad vital forzada en los pacientes que estaban con treprostinil y a las 52 semanas esa mejoría se mantuvo entonces esto cambió el paradigma de cómo tratar los pacientes con hipertensión pulmonaria enfermedad intersticial que nos dicen las guías nuevamente trate la enfermedad de base remita tempranamente a un grupo de trasplante pulmonar definitivamente cateterice solo cuando le va a cambiar la conducta si no se enreda porque estos pacientes dan hipertensión pulmonar precapilar si usted sabe que no le puede ofrecer un vasodilatador no cateterice ¿sí? no ríos igual no hambri central contraindicado y cuando tienen más de 5 unidades por ofrezca la UNI-F5 que yo les mostré de dónde viene eso desde el estudio Step Artides ¿hay mejores respondedores entre prostinil inhalado? sí los pacientes que tienen menos de 350 metros de caminata los que tienen infusiones por debajo del 40% los que tuvieron patrones de puntualmente fibrosis pulmonares idiopáticas y los que tenían más de 4 unidades de resistencia entonces ahí nos vamos perfilando con algunos pacientes que uno sabe que van a ser respondedores de pronto otros que no lo van a hacer tanto pero los pacientes son dinámicos esto no es tan fácil el papel es muy fácil les voy a compartir este caso esta paciente es de la clínica Cargivir 28 años ella es de un pueblo que se llama Germán vive en Medellín sin hijo es repostera y nosotros la conocimos en el 2021 cuando nosotros la conocimos la remitieron con un diagnóstico una esclerosis sistémica con una enfermedad pulmonar intersticial que la venían manejando con una neumonía intersticial no específica estaba en tratamiento con la satriptina premisolona reumatología la tenía con voz de trampos las úlceras que tenía sus deditos y había recibido 6 ciclos de cicloposfamil al lugar donde ella conocimos estaba en una clase funcional OMS3 estaba con una detracturación en reposo severa de hecho cuando llega a la clínica nosotros la recibimos con una pibus al 50% con un patrón respiratorio terrible esto nos traía en el 2020 una difusión que estaba en el 61% una capacidad vital forzada al 62% y nos traía un ecocardiograma del 2020 que si ustedes ven era de baja probabilidad para hipertensión pulmonar pero cuando nos llega a la clínica su ecocardiograma yo tenía una alta probabilidad de hipertensión pulmonar entonces en ese año de 2020 2021 realmente tenía una enfermedad hipercicial muy importante espirométricamente y tenía un cambio muy rápido en el ecocardiograma cuando nosotros les repetimos las pruebas de función pulmonar durante esa hospitalización si ustedes ven la capacidad vital forzada pasa de 62% a 49% y una difusión del 2020 a 2021 que se deteriora de 61% a 40% le hicimos una fiesta que fue negativa para que hicimos mapas de fusión y son negativos para tromodolente pulmonar porque teníamos que buscar que había pasado con este cardiograma que se deteriora tan rápido y les quiero mostrar la tomografía de 2021 que tenía engrosamiento de septos bronquiectas y vidrios merilados y digamos que tenía una extensión de la fibrosis que en ese momento se cuantificó en un 20% entonces dijimos ok si era una alta probabilidad cardiográfica pero si era una hipertensión una enfermedad de intrusión muy importante la cateterizamos o no le hicimos una ergoespirometría esta ergoespirometría lo que nos mostró fue una prueba máxima si a pesar de que tan enfermita esta paciente tenía digamos una buena capacidad para hacer el ejercicio con un consumo que solo representaba el 57% de predicho después de hacer una prueba de ejercicio es un máximo y cuando nosotros empezamos a ver las variables les voy a mostrar las variables ventilatorias el volumen corriente con el ejercicio aumenta de 400 a casi 700 mililitros por minuto con una frecuencia respiratoria que pasa de 40 a 77 lo que uno espera es que no suba más de 40 cuando sube más de 40 en el ejercicio uno empieza a pensar en que hay una limitación ventilatoria con el ejercicio con una reserva ventilatoria que solo fue en 9 litros lo normal es que fue más de 11 litros y un índice de 81 lo normal es que era ese 75% entonces con estos parámetros uno ya sabe que con el ejercicio tiene una limitación ventilatoria muy importante que le está aportando aquí a la enfermedad intersticial cuando nos vamos a ver los parámetros vasculares tenía un equivalente ventilatorio muy alto era de 54 con el umbral con una inside del deseo que se queda frano y en la parte de abajo les estoy mostrando el oxígeno latido que era solo el 68% el oxígeno latido es un indicador de gasto cardíaco entonces como leímos esta algo es pirometría limitación ventilatoria y limitación vascular pulmonar por hipertensión pulmonar pero nos parecía que la parte ventilatoria era demasiado importante entonces dijimos que en esta paciente lo que está primando en este momento es la hipertensión pulmonar del grupo 3 sin desconocer que es una asquerosis sistémica que también puede tener uno pero como interpretamos esta hermospirometría al mismo si no le damos vasodilatadores llamamos a nuestro reumatólogo le pone micofenolato y le mantiene su voz en cámar para el reino de unas úlceras que estaba así esta paciente con el micofenolato sigue empeorando clínicamente ya no mejora la difusión al 2022 nos cae de 61 a 49% esto fue en menos de 6 meses entonces en ese momento se le pone el rituximab y ella sí dice que el rituximab fue mejor que cualquier cosa mejora su clase funcional logramos quitarle el oxígeno vuelve a trabajar y la caminata mejoró hasta 492 metros sin embargo el ecocardiograma seguía empeorando miren lo que pasó con la cama tiene una mejoría muy importante con el rituximab que eso se reflejó en la mejoría clínica que ella ha tenido pero el ecocardiograma seguía así sí con una probabilidad alta de hipertensión pulmonar entonces dijimos ok logramos estabilizar la enfermedad intersticial que pasó con la enfermedad vascular pulmonar y en ese momento decidimos cateterizar ese cateterismo que les estoy mostrando es finalizando el 2022 nos dio una hipertensión pulmonar precapilar tenía un PRO-NP en 525 y esa caminata cuando la decidimos es ratificar le repetimos algo a espirometría en ese momento entonces tenía una estabilidad y su restricción nuevamente era una espirometría con una prueba máxima por RR de 1.3 un consumo de oxígeno que seguía representando el 57% para ella con una volumen corriente que aumentaba de 300 esta vez más o menos a 700 que era muy parecido una frecuencia respiratoria que seguía subiéndose hasta 80 pero el índice de disnea mejoró el anterior era 81% yo les expliqué que lo normal es que sea por debajo del 75% en esta prueba ya estaba en el 58% y nos hizo una reserva ventilatoria de 15 litros entonces lo que empezamos a decir es que si es compatible con enfermedad intersticial pero no con limitación al ejercicio por enfermedad pulmonar intersticial entonces si lo mejoramos con el rituximab pero las variables vasculares seguían mostrando un equivalente ventilatorio muy alto con el umbral y un comportamiento plano elentaida de CO2 parámetros compatibles con limitación vascular pulmonar por hipertensión pulmonar con un oxígeno latido normalmente muy bajo es decir gasto bajo ¿cómo interpretamos esta prueba? limitación vascular pulmonar y ahí si nos aventuramos a ofrecerle tratamiento vasodilatado les recuerdo que el bus en cáncer no tenía una indicación de reumatología por sus úlisferas nosotros le ofrecimos lo mejor que nos dicen las guías que es darles un IP5 decidimos darle cada filo por la adherencia que les genera a ellos en vez de decir de la fil simplemente por el número de tabletas en este momento esta paciente hace parte de nuestro programa está en clase funcional OMS1 un pro-NP negativo está caminando 506 metros y retornó a su vida a la hora sin nada de oxido como mensajes para llevar a casa tenemos que pensar en la coexistencia no se nos puede olvidar la coexistencia empeora los desenlaces de ambas enfermedades la disminución marcada de la LCO y la hipoxenia nos deben de hacer pensar en hipertensión pulmonar en estos pacientes el arte es discernir si esto es una hipertensión arterial pulmonar con enfermedad pulmonar y testicial o si es una hipertensión pulmonar del grupo 3 en eso es en lo que nos tenemos que empujar el trabajo interdisciplinario es fundamental si esta reumatología nos ayudó intensamente el cateterismo derecho solo cuando nos va a aportar cambios en el tratamiento tienen mayor mortalidad esta coexistencia el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial de base es lo primero en lo que yo tengo que pensar en glucosupresiones peroides antifibróticos y hasta ahora el único medicamento que tiene desenlaces positivos es el treprostinil inhalado cuando pensemos en vasodilatadores orales que es lo que tenemos a nuestra disposición en nuestro medio siempre que tenga almaces inclinados de resistencia y debemos ofrecer es IDP5 no eras y no reos igual muchas gracias